No hay más pita No hay más canto, no hay Llévame donde estés Llévame Llévame donde estés Llévame Cuando alguien se va El que se queda Sufrirá Cuando alguien se va El que se queda Sufrirá No hay más cielo No hay más viento No hay más cielo No hay más fuego No hay más vida No hay más rabia No hay más sueño No hay más Llévame donde estés Llévame Llévame donde estés Llévame Cuando alguien se va, el que se queda, sube más Cuando alguien se va, el que se queda, sube más Sube más, sube más